Buenas noches Andrea, directo en directo, así es, la Policía Nacional ha informado de la captura de 13, aproximadamente 13 integrantes de la facción del tren de Aragua, esta banda criminal denominada Los Hijos de Dios. Una intervención, un operativo que ha dado por resultado además el descubrimiento de un laboratorio balístico. Pero para eso vamos a conversar con el Coronel Víctor Reboredo, Jefe de la División de Homicidios. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Cuéntenos en total qué es lo que se ha encontrado como parte de este operativo para desarticular o sobre todo atrapar a integrantes de esta banda criminal. Luego de un trabajo prolijo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, bajo el liderazgo de nuestro señor Comandante General, se ha logrado desarticular a dos bases criminales. Una ligada al laboratorio criminalístico criminal, donde estas personas reacondicionaban sus armas, le daban otra lectura de carácter balístico para así evitar la homologación a través de los laboratorios. ¿Estas armas eran distribuidas a bandas criminales? Así es, también se han encontrado en línea paralela los documentos que iban a acreditar a estas bandas criminales con la posición, con las conocidas tarjetas de su CAME. Todo una articulación criminal que ponía en evidencia primero un reacondicionamiento de las armas para lavarlas y evitar su incriminación y una acreditación de carácter criminal para que en el momento que se han intervenido, estas personas presenten licencias falsas, criminales y burlar a la justicia. Por otro lado, se ha intervenido un laboratorio ligado a la droga sintética, al TUCI, al POPE, también se han encontrado marihuana, se han encontrado unas cápsulas que evidencian que estas personas también trasladan este TUCI y este POPE a través de los conocidos burrilleros humanos. Definitivamente todo un arsenal balístico y toxicológico que evidencia la letalidad que tienen estos irrecuperables con un arma de fuego y con sustancias tóxicas en el cuerpo. Coronel, hay operativos que están dando resultados, sin embargo, también se ha dado a conocer la censura del ministro del Interior, Vicente Romero. ¿Cómo ha tomado la Policía Nacional esta decisión del Congreso? La Policía Nacional del Perú está fortalecida. En lo que respecta a las operaciones, las operaciones continúan. En lo que respecta a nuestro señor ministro del Interior, se han venido dando una serie de disposiciones que han fortalecido esta lucha contra la criminalidad y ya es otro nivel de carácter ejecutivo político que ve ese tema. Nosotros continuamos con las operaciones de carácter policial. Bien, listo. Muchísimas gracias. Andrea, hemos conversado con el coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Homicidios. Precisamente reiteramos esta importante información. La Policía Nacional ha logrado capturar a tres integrantes de la facción del Tren de Aragua, esta banda criminal denominada Los Hijos de Dios. Un operativo que dio lugar en el distrito de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias.